El fin de semana estuvimos participando junto al jefe de gabinete, Omar Becerra, de la cuarta edición del Día del Caballo de Fueguino, un desfile organizado por la Asociación Los Camperos. La verdad que muy linda jornada pasamos, la colaboración de la municipalidad siempre a cada una de las actividades que desarrollan las asociaciones tradicionalistas. Tuvo gran convocatoria de todas las asociaciones tradicionalistas, el desfile fue a lo largo de la calle San Martín y la calle Maipú. La verdad que la municipalidad siempre está a disposición y poniendo la logística para que se desarrollen estos tipos de actividades de los gauchos. ¿Cuál es el objetivo de realizar este tipo de desfiles? La iniciativa es poder festejar el Día del Caballo de Fueguino, que a través de la Asociación Los Camperos nos traen la iniciativa y poder brindarles de la municipalidad todas las herramientas que tenemos para acompañarnos. Imagino también la importancia de reconocer a este animal tan tradicional para el argentino y también para aquellos que empoblaron la ciudad a principios del siglo pasado. La verdad que sí, mantenemos y acompañamos la cultura y las tradiciones de cada uno de los participantes que llevan a cabo cada desfile todos los años.